Volkers, estoy feliz porque me encanta que acá en el programa suceda cosas así sorpresivas de la nada y es que tengo en estudio un invitado muy especial porque precisamente hablando de los videojuegos espaciales pues estoy segura que muchos fanáticos de Star Wars están conectados con nosotros y por eso quisimos abrirle un espacio para conversar con un vocero muy joven, amante de esta saga, gamer, coleccionista y perteneciente a la comunidad mandaloriana. ¡Ey! ¡Un aplauso para... ¡Por Dios! Pero es un mandaloriano, pero no sé quién es. Oye, ayúdame por favor a quitarte el casco y mostrarle a la comunidad que debajo de ese mandaloriano está Santi Trujillo. Me encanta. Santi, súper bienvenido. ¿Cómo estás? Veo que te viniste con todo el traje así, súper producido. Gracias, Máfe. No, pues te quería comentar que usualmente los mandalorios hacemos la regla de no quitarnos el casco, pero al entrar al programa de Volkers dije, este es un programa muy especial, así que haremos esta excepción. Muchas gracias. Respeto claramente las reglas. Volkers, ustedes también perdónenme por incumplir esto, pero Santi, nos encanta que estés acá y yo quiero que tú me cuentes. Eres cosplayer y gamer, pero empecemos por tu faceta de cosplayer. Cuéntame, ¿hace cuánto haces cosplay? ¿Por qué lo haces? ¿Y por qué Star Wars? Bueno, ¿por qué Star Wars? Porque desde que era niño yo visité los parques de Disney y conocí todo el mundo de Star Wars. Los Jedi, los droides, los planetas, muy interesante, la verdad, me enamoré del tema. Y un día dije, ¿por qué no hacemos cosplay de Star Wars? Y nos vinculamos a una comunidad que se llama Kashik Clan. Nosotros hacemos labores sociales, llevamos niños de fundaciones a parques y a museos y de ahí fue donde empezó más mi fanatismo con Star Wars. ¿Y por qué? Bueno, me encanta con tan solo 14 años, ¿verdad? Que con 14 añitos no solo te dediques al cosplay, sino que lo llevas un poco más allá con estas labores sociales. Felicitaciones. Y por ahí me contaron que fuiste ganador cosplayer en ToySmart 2023. ¿Cómo fue esa experiencia y con qué cosplay ganaste? Así es, gané con este mismo cosplay del Mandaloriano, la competencia de su obra. Allí también conocí a algunos de mis amigos cosplayers que he visto en Comic-Con y algunos de Kashik también. Bueno, me encanta. Por supuesto, otra vez, felicitaciones, te mereces todos los aplausos y gracias también por representarnos así también. Ahora, cuéntanos por qué te gusta tanto Star Wars. Bueno, ¿por qué me gusta tanto Star Wars? Porque cuando era niño noté que cada planeta era distinto. Mis padres siempre me han dicho que cada persona tiene un planeta en su mente. Y yo dije, eso significará que en Star Wars todos esos planetas son imaginación pura. Y entonces, pues, me dio la tarea de investigar esos planetas, sus habitantes, su lenguaje, todo. Y por eso también me encantan los videojuegos gácticos como Starfield que estamos viendo. Bueno, pero tu papá también es fan de Star Wars, ¿cierto? O sea, como que la familia también apoyó a todo este mundo geek. Y uniéndome al tema de hoy, ¿qué videojuegos de Star Wars te gustan? Wow, tengo dos que son The Force Unleashed, que seguimos el aprendiz de Darth Vader en su misión para convertirse en algo más que un Sith. Y Battlefront 2, Battlefront 2 es increíble. Vemos la perspectiva de un Stormtrooper o un clon, así que amo eso, la verdad. Bueno, y digamos que para cerrar este tema de Star Wars, descríbeme todo tu cosplay, el casco. Todo de Star Wars tiene un significado, así que porfa, ilústranos acá en Volkers. Bueno, primero que todo, este traje es creado por mí y por mi padre. La historia la creamos, se supone que mi personaje es un mandaloriano que fue uno de los supervivientes en la noche de las mil lágrimas, conocido también como la purga mandaloriana. Tenemos el casco, que hice una referencia a Batman también, y una antena de comunicación. Tenemos el rifle de pulso, con el que se supone que está prohibido, de hecho. Pero pues según yo, mi mandaloriano le gusta romper varias reglas. Lo que pasa es que cuando vienes a Volkers, hacemos que todas las reglas se rompan y pues nada, acá a disfrutar. Y bueno, para generalizar, ¿qué videojuegos espaciales te gustan y por qué? Bueno, pues aparte del mundo de Star Wars, he estado investigando mucho este de Starfield. Lo he estado esperando mucho desde hace 10 años que llevamos esperándolo, ¿no? Sí. Ha sido una espera larga, pero vi los avances. Y lo que vi es que también a mí me encantan los juegos tipo RPG, en el que diseñas tu propio personaje y exploras. La exploración es increíble en estos videojuegos y en vez de tener un mundo, tienes cientos de mundos. Y eso es lo increíble. Yo diría que Starfield. Bueno, eso que tú dices de que nos dejaron esperando bastante tiempo por Starfield, es verdad, Volkers. Ustedes también lo saben que todos estábamos muy ansiosos. Y bueno, Santi acá también le echó como una puya a Vetejda a ver cuándo iba a salir. Y por fin salió, así que súper bienvenido a probarlo también ahí con tu papá para que disfruten de este grandioso mundo. Y yo quiero que tú le dejes un comentario a todos los niños que quieren empezar a hacer cosplay y unirse como a toda esta cultura geek. Porque me parece increíble que todo lo hayas diseñado tú en compañía de tus padres. Bueno, el mensaje que yo quiero dar a los jóvenes es que por más que les digan que no, que eso es boba, que eso es muy infantil, que ya pare que usted ya maduró. No, si es lo que le gusta, si es su sueño, si en verdad es tu sueño, cúmplelo. No importa lo que te digan, tú hazlo. Y ahora, Santi, me contaron que tienes una súper colección, pero así el más coleccionista de todo el mundo. Cuéntame, ¿qué tienes? ¿Cuántas cosas tienes? ¿Dónde lo guardas? ¿Compraron una casa para esto? ¿De dónde sacan la plata? No, pues mira, en cuanto al tema de cuántos, sí, ahí sí te debo ese dato porque, o sea, yo calculo unos que sobrepasa del 100. Bueno, en cuanto a lo que más me gusta coleccionar son los Legos y las figuras de acción. Y desde hace dos años he empezado a coleccionar también el mundo de Star Wars. Tengo droides, tengo figuras y el mundo de Star Wars también porque, o sea, todos los alienígenas, los diseños de los alienígenas, los diseños de los droides es increíble, la verdad. ¿Me vas a regalar un droide? Tal vez. Soy fan de BB-8, por favor. BB-8 es increíble también. Muy lindo. Bueno, a través de las redes sociales me pueden encontrar como Dabdiggurgeek. Ahí subo mis cosplays, algunas reseñas de las películas si sabes que me gustan y los eventos. A veces tal vez me rifé con una rifa o hacemos algo ahí. Bueno, me encanta. Por último, yo quiero que te pongas otra vez tu casco de mandaloriano. Me hagas una pose de esas bien mandalorianas. Y por último, que todo el público le dé un aplauso a todo este gran trabajo de Santi Trujillo. Gracias. 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 Gracias.